¡Jabás entenderé a los ponis de esta ciudad! A donde quiera que iba, estaban arreglados y me miraban muy raro. Me preguntaban si estaba nervioso. ¿Se les olvidó que la boda es mañana? Ah, tal vez solo están emocionados porque nos casamos como yo lo estoy. Bueno, se van a sentir bastante bobos cuando descubran que se equivocaron de fecha. ¡Ah! ¡Las invitaciones están mal! ¡Dicen que la boda es hoy! Pero las conseguí a un excelente precio. Cada poni de la ciudad tiene una. ¡Las princesas ya confirmaron! Te dije que debimos fugarnos. ¡Ay, no! ¡La comida, las flores, los músicos! ¡Tenemos que cambiarlo para hoy! ¿Qué? ¿Dónde está mi organizadora de boda?